Todo lo del evento de Sora ya está dentro del juego, así que hoy vamos a ver un poco de filtraciones. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y con el último mantenimiento, tenemos unas cuantas filtraciones. Son pocas, así que vamos a terminar rápido. Empecemos con lo que es el nuevo evento, el Wave Duel, que es prácticamente lo mismo que la Torre DD. Lo único es que ahora Konami se va a ahorrar un poco de desarrollar nuevos personajes. Bueno, entre comillas, personajes. Poner a los monstruos como assets, ya que ahora simplemente va a tener que usar los mismos personajes que ya tiene en la Torre. Pero bueno, como ya vieron algunos, dentro de unos días se van a ir desbloqueando poco a poco más pisos. Le voy a decir pisos porque estoy acostumbrado a la Torre DD y pues literalmente eso hacía también la Torre DD. Entonces, les voy a spoilear qué son los siguientes pisos. Solamente hay tres pisos extras. Y bueno, todos van a tener su planta secreta en donde van a dar su respectivo tablero. Como ven en pantalla, el de Arc 5. El siguiente piso va a ser el de GX. O bueno, por lo menos en los datos está que el siguiente va a ser GX. Pero igual, y se cambie por el siguiente que es el de DM. Y luego, el último es el piso EX. Que si se fijan, los demás son como 10 niveles. Entonces, supondré yo que este último, EX, va a ser muy parecido a los duelos TAG. En donde nada más van a haber como 3 duelos y ya. Pero bueno, espero que en este último, cada uno de los duelos tenga su planta secreta. Recuerden, las plantas secretas están marcadas con un ícono de un candado. Que siempre son las últimas plantas. Y estos tienen que derrotarlos en 10 turnos o menos. Eso quiere decir, 5 de tus turnos. Pero bueno, eso es todo por ese evento. Ahora nos pasamos al evento de Zora Pierce. Como dije, ya está absolutamente todo acerca de su evento. Ya nos anunciaron incluso que el evento va a empezar en 2 días, me parece. Y bueno, Zora va a traer un montón de cartas Fluffal. Ojo, todas son para NPC. Ninguna nos van a dar. Incluso, hay algunas cartas que no son Fluffal. Como la guía turista, pero también son de NPCs. Es parte del otro evento. Pero, sí van a haber 2 cartas que nos va a estar dando el evento. Por parte del arquetipo. Así que digamos que son las primeras cartas que vamos a tener. Obviamente cuando regrese el evento. Ya que sea desbloqueable el personaje. Nos va a traer otras 2 nuevas cartas. Y además, las recompensas por subir de nivel. Y además, seguramente, también la caja va a traer más cartas de... Pero bueno. Primera carta, UR. Grúa Peluche Animal. Cuando uno o más monstruos Peluche Animal. Boca arriba que controles son destruidos por un ataque o un efecto de carta de tu adversario. Y mandado a tu cementerio. Selecciona uno de esos monstruos destruidos. Añádalo a tu mano. Y si lo haces, roba una carta. Está interesante. Puede ser útil. Lo único malo es que es muy lenta. O sea, podrías perder el duelo cuando activas esta cosa. Pero bueno. Si los Peluche Animal tienen efectos de poder defender en la mano. Como si fueran Kyroids o Kuribos. Ahí sí. Sí sería muy, muy útil. Y bueno. Nos pasamos a ver la SR precisamente. Un Peluche Animal. Leon. Cuando esta carta declara un ataque. Hasta el final de la Battle Phase. Este gana 500 ataques. O sea, tiene 2.500 ataques. Únicamente cuando lo atacan. Cuando lo atacan. Solamente tiene 1.600. Entonces. Meh. Sí está malita. Pero bueno. Es nuestro primer Peluche Animal. Para poderlo luego fusionar. Espero que nos regalen una de las tijeras. Porque según yo son importantes para este deck. Pero bueno. Y listo. Esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Como dije, un video corto. También les recuerdo que ya está la actualización disponible de la versión 6.5. Hasta el momento no hay filtraciones por parte de esa versión. Yo esperaba que se salieran. Pero bueno. Igual y no existe nada. Igual y ya los filtradores. Pues no están sacando nada por parte de eso. Pero esperemos que si salga algo. Si sale algo. Se los estaré informando por medio de las redes sociales. Twitter. Facebook. Y también la pestaña de comunidad del YouTube. Así que. No olviden suscribirse al canal. También no olviden activar el botón de la campana. Porque ahí les llegan las notificaciones. Muy importante. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Ah. Disfruten de la nueva canción de la Tour Guide. Ahora siempre en el ending. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!